Me arrodillo al pie de mi amante, me levanto constante, constante. Dame la mano, dame la otra, dame un besito que sea de tu boca. Me arrodillo al pie de mi amante, me levanto constante, constante. Dame la mano, dame la otra, dame un besito que sea de tu boca. Amén.